¿Cómo ha llovido? No ha llovido, lamentablemente para algunos sectores, pero para este tipo de obras viene bien, así que ha avanzado rápido. Lógicamente que quejas existen y fueron sobre todo al principio, pero creo que la gente ha convivido bien con eso y las quejas en relación a otras obras no han sido muchas. Siempre hay gente que se ve un poquito más afectada o que la obra le molesta un poco más, pero la verdad que esta vez ha sido bastante armónico, así que la obra fuerte avanzará y se terminará en los próximos días, semanas. En contra de lo que decís, hay una vecina, Marcela, que está bastante complicada, porque dice que la gente tiene que caminar por la calle, nos mandó algunas fotos. ¿Qué va a pasar? Cuando en realidad lo que pedía ella por ahí es a la municipalidad que vaya gente para controlar el tránsito para que no se complique, sobre todo cuando empiezan las clases, ¿no? Era lo que planteaba Marcela, inclusive nos mandó algunas fotos de... Dice, bueno, mira, ahora hay que bajar a la calle. Bueno, es un planteo válido, por cierto. Pero vos decís que esto en pocas semanas va a estar resuelto. Yo creería que sí, si el tiempo sigue acompañando, la obra ha avanzado bien. Y bueno, es de esperar que en algunas semanas, no sé cuántas, pero en algunas semanas, esté terminada la obra o bien avanzada al punto que ya se pueda caminar bien y transitar. Así que me parece que... ¿Y en las esquinas van a ensanchar para poner unas banquitos, así como ahí, por ejemplo, como uno puede ver en las calles de Encuentes, en la Plata? Está previsto para poner algunos, sí, exactamente, en algunas esquinas o en algunas partes, para poner algunos decks, me parece. Así que va a quedar muy bien la obra, por lo menos en los renders que se vieron. Es una muy linda obra, con una intervención creo que razonable, no haciendo una intervención tan profunda como las cuadras céntricas. Y bueno, eso, por supuesto, agiliza y acorta la obra. Así que es de esperar que en algunas semanas la tengamos y que se empiecen a ver los frutos de todo eso, del sacrificio, de las restricciones que pasaron los comercios y la gente de Villitalia en estas semanas anteriores. Me imagino por ahí algunas de las actividades como las que se están haciendo en la peatonal, por ahí, ¿no? Parte, porque yo me imagino el reclamo, ¿no? También, allá todo para el centro de... No, seguro que es más se propusieron algunas acciones, pero no era momento porque, como decíamos, es un momento de poca gente en Tandil, poca gente, digamos, volcada a los centros comerciales a consumir. Entonces, por ahí era adelantarse un poquito. Estamos esperando que la obra ya esté avanzada o terminada para hacer una especie de lanzamiento y acompañar a los comercios con alguna acción para que en breve empiecen a cosechar los frutos de la obra que nosotros siempre la vemos con buenos ojos. Correcto. Bueno, me había planteado, Paola, y lo teníamos acá, el tema de la situación de Río Paraná y el importante papel que jugó la Cámara Empresaria por un momento complicado para un socio de la Cámara Empresaria. Por ahí dicen, pero bueno, la competencia que es buena. Yo lo pregunto desde la Cámara Empresaria y, bueno, un socio, creo que fundador de la Cámara Empresaria. Tienen muchos años en la Cámara, Río Paraná es una empresa que, bueno, que está desde los comienzos de la Cámara Empresaria. Es un socio, como todos los socios, que merece nuestra atención con, digamos, el conocimiento que tenemos todos de que es una empresa que da empleo a muchos tandilenses. Así que nosotros, independientemente de las críticas que se le puedan hacer a Río Paraná, independientemente de, diríamos, de la calidad de servicio que todos cuestionamos y le pedimos a la empresa que mejore, nos pareció importante quedar atentos a ver en qué, en la medida de qué podíamos contribuir a que solucionen sus problemas. Y, bueno, trabajamos un poco en el comienzo, convocados por el municipio, para ver qué solución podíamos, o en qué solución podíamos acompañar a Río Paraná. Los actores políticos se pusieron todos a disposición de la empresa, creo que independientemente de la, como decía, de las críticas que tiene al servicio, que son claras, son concretas y son reales. La gente que trabaja en Río Paraná y mucha gente que conoce a Mario Morel y que conoce la empresa un poco más adentro, tiene intenciones que la empresa, diríamos, resuelva sus problemas porque es gente que siempre se ha portado bien con Tandil. Es gente de bien, es gente que lucha con una empresa con viento de frente y que ha tratado de hacerlo lo mejor que ha podido. Como todas las empresas y los empresarios habrá cometido errores, nuestra función es acompañarlo en la medida de lo posible y, por supuesto, que le hemos pedido que haga los esfuerzos necesarios para que mejore la calidad de servicio porque los tandilenses los necesitan. Hasta ahí nosotros llegamos, seguimos siempre abiertos y dispuestos a sentarnos donde nos tengamos que sentar para acompañarlos sin negarnos a que pueda existir una competencia en la medida que la competencia llegue en buenos términos y con las reglamentaciones necesarias que le piden a este tipo de empresas y con todos esos procesos cumplidos, por supuesto que nosotros no nos oponemos, pero un socio de mucho tiempo que nos demanda acompañamiento, lo haremos en este caso y en otros. Correcto. Bien. Agustín, para hablar puntualmente de cómo van a insistir sobre la presión tributaria, ¿no? Que eso decías va a ser una idea a largo plazo, tener que estar todo el tiempo reclamando porque es muy fuerte la presión que se siente. Sí, para nosotros es un eje de trabajo, un eje de... va a ser de nuestras demandas en el año y en los próximos años. Nosotros creemos que la presión impositiva es muy alta en todos los tres estamentos del Estado. Nosotros creemos que las empresas hoy que están 100% formalizadas, que son las más, se encuentran con una presión que a veces es difícil de soportar, de convivir con eso, ¿no? Entonces ponen en riesgo la vida de esas empresas, comercio, industrias y todo tipo de emprendimientos tienen esa problemática. Es cada vez más notorio que se les hace difícil convivir con la presión impositiva y no queremos, por supuesto, que vayan, diríamos, complicándose las empresas al punto de empezar a cumplir, a incumplir compromisos que tienen o de achicamientos y de tener que crecer menos o sacar gente. Nosotros nos parece que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo en conjunto con los tres niveles de gobierno, pero la presión tiene que ir a la baja y tiene que notarse. Hoy por hoy ha habido anuncios, ha habido algunos cambios. ¿El gobierno lo ha planteado? Sí, lo han planteado y se han hecho cosas, pero nosotros creemos que no es suficiente, que recién empiezan y que han ido muy sectorizadas en empresas probablemente muy, muy chiquitas, no le ha llegado a todo el mundo, por ejemplo, a la baja de ingresos brutos y también se han compensado con otras subas de inmobiliarios y de una cantidad de cosas. A nivel provincial lo vimos, como decía, con el inmobiliario y en otros niveles del Estado siempre se han reemplazado impuestos o se han, diríamos, cambiado impuestos por otros. Nosotros queremos trabajarlo, trabajarlo con los gobiernos, entendemos que tienen una necesidad de financiamiento, pero nos parece que eso tiene que llegar también con el volumen. Si no, los volúmenes de trabajo no van a acompañar porque la presión se hace insostenible. Nosotros estamos convencidos de eso. A nivel local, ¿cómo están, digamos, donde el diálogo podría ser más cara a cara? A nivel local nosotros hemos... Las tasas han aumentado también bastante. Las tasas más ligadas a la domiciliaria han aumentado, no las tasas vinculadas a la actividad económica, en eso hemos charlado con el municipio, nos ha escuchado, el diálogo, como vos decís, está siempre abierto. Cuando estamos sentados a nivel institucional, uno de cada lado de la mesa, nosotros peleamos porque eso vaya tendiendo a una baja y, por supuesto, que el municipio defiende sus ingresos y como trata, tiene recursos que no son ilimitados, trata de defender esos recursos y trata de ver de qué manera puede contribuir sin perder recaudación o con una recaudación que acompañe un poco al crecimiento de Tandil y a las demandas que ellos tienen. De todas maneras, nosotros lo vamos a seguir trabajando, va a ser una demanda que vamos a seguir haciéndoles porque creemos que todos tienen que acompañar al sector productivo y económico comercial para que ese sector, que es el que genera los recursos, crezca, avance y los recursos se generen creciendo. No, diríamos, con valores porcentuales o impuestos tan altos porque, en definitiva, nosotros estamos convencidos que eso es una de las cosas que frena la actividad económica en el país. Así que nosotros vamos a trabajarlo todo el año y serán demandas que haremos permanentemente. Por supuesto, sin confrontación, pero sí con la convicción de que hay que seguir reclamándolo y hay que seguirlo trabajando. Así que va a ser un eje de trabajo importante para nosotros. Sí, el ejemplo chileno, por ejemplo, o los lugares, países limítrofes donde la gente va a comprar y después se pregunta por qué sale esta lapicera mucho más barata que en Argentina. Todo tiene que ver con lo mismo. Todo lleva, por lo menos lo que dicen los comerciantes, es a la carga tributaria impositiva que en Argentina. Exactamente. La factura de luz tiene más del 50% de impuestos, la factura de combustible tiene cerca el 50% de impuestos y todos los productos que nosotros consumimos tienen una carga impositiva que está en el orden entre el 40 y el 50%. Eso tiene que ir a la baja porque pagamos precios altos y además después pagamos impuestos en forma personal y las empresas, diríamos, pagan impuestos y costos laborales que son muy altos y que hacen que no se pueda crecer o que no se pueda crecer con la dinámica que se debiera para tratar de lograr incorporar a mucha gente al sector de trabajo y que las empresas crezcan y tengamos una economía más vigorosa. Gracias, Agustín. Bueno, como siempre, permanente invitado a disposición. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Lo hemos paseado, pobre, por varios temas. Sí, por todos lados. Sí, por todos lados. Exacto. Nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria.